Bueno, déjenme decirles que Paquita, la del barrio, nuestra Paquita, se nos va. No, de este mundo, gracias a Dios. No, de este mundo, ella sigue aquí. No, 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 ella sigue aquí. ¿Qué pasa? Es que varias veces ha sido víctima de la delincuencia, ¿no? Entonces, pues que presta para acá la bolsa, que la casa, que aquí, que allá. Entonces dice que se podría ir a vivir a otro país ese. Víctima de rata de dos papas. Exactamente, víctima de rata. Vamos a verlo. Paquita, la del barrio, ha sido conocida por ser una de las cantantes más cercanas a su público y siempre acudir a todas sus presentaciones en todos los puntos del país. Pero la ola de violencia que se vive la ha puesto a pensar en dejar México y cambiar de residencia para sentirse segura. La cantante comentó al público de hoy los motivos de dicha decisión. ¿Cómo logras tener esa tranquilidad? No sé, yo siento que la gente me quiere mucho. Y eso es una base principal para que vivas tranquilo. De todos modos, no deja de preocuparme todo esto. La inseguridad me preocupa mucho. Me mortifico, vivo, no sé, nerviosa por tanta inseguridad que hay. Uno de los factores que han puesto a pensar a Paquita sobre dejar el país fue el asalto que sufrió a puntas de pistola en el año 2011, cuando un comando armado la despojó de sus pertenencias, situación que le dejó un trauma que no ha podido superar. El problema que tuve fue cuando me asaltaron ahí, cuando iba yo para Morelia. Ahí sí me bajaron mi camioneta, acabo de sacar de la agencia. Mi vestuario, dos vestuarios que llevaba yo, todas mis alagas, pero de ahí para acá ya. ¿Qué te ha impedido no tener escoltas, Paquita, que te cuiden y que respondan en un caso, quieran o que pase, que te estén ahí cuidando? Como yo no debo nada, yo soy feliz así y no me gusta traer gente pegada a mí, no me gusta. La cantante se siente triste de vivir esta situación, sobre todo porque los afectados directamente son su familia. Yo tengo mis raíces aquí y se me hace muy difícil irme a otro lado, muy difícil. Y yo tengo mis hijos, mis nietos, se me hace muy difícil irme a otro lado. Para hoy, Ernesto Buitrón. Eso es todo, bueno, yo les dije que se iba, pero a otro país, pues sale cantando a las ratas de dos patas, pues le han robado cosas a la Paquita. Y tanto que le cuesta ganarse sus cosas. Y en otros países también hay ratas de dos patas. También. También, decía. Pero no, no se va ahí, sabe que aquí la amamos, la queremos, es admiradisísima. Pues sí da mucho coraje cuando se clavan un vidrio, ¿no? Y te roban el reloj o la bolsa. Y sobre todo ella que ha sido, ella solita, una luchona que ha trabajado y trabajado y trabajado y trabajado para sacar adelante a la familia, negocios. Bueno, pero no respetan las ratas de dos patas, ¿eh? No respetan clases de dos patas, ¿eh? Si no tienen sentimientos, de verdad, muchachos. Les vale. Les vale, por favor. Vamos a trabajar, muchachos. En efecto.